Chicha Morada Negrita cambió de sabor. Chicha Morada Negrita. Ahora te trae un nuevo mix. Chicha Morada Negrita. Nuevo mix, mix, mix. Chicha Morada Negrita. Nuevo mix, mix, mix. Nuevo mix, mix, mix. Tu boca es una fiesta. Con el nuevo sabor de Chicha Morada Negrita. Nuevo mix. Pruébala. Chicha Morada Negrita.